La Brigada Médica está en Nicaragua para realizar una jornada de cirugías reconstructivas gratuitas a niños y niñas con labio leporino y paladar hendido que son atendidos en Aproquén. Durante la jornada, la Brigada evaluará a 40 pacientes, de los cuales se escogerán a los 15 que mayor urgencia tengan de ser intervenidos quirúrgicamente. Vamos a cerrar este tipo de efectos con técnicas que el doctor domina y maneja, de las cuales nosotros estamos aprendiendo y vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Viene también el grupo compuesto por un pediatra intensivista, el doctor Laurie Frankel, él es del área de San Francisco, quien va a intercambiar con nuestros pediatras, todos nuestros pediatras, que incluye pediatra intensivista, pediatra infectólogo, un sinnúmero de conocimientos que tienen que ver con el aspecto nutricional, con el aspecto de infecciones, con el manejo de la vía aérea. Muy importante porque nos ayuda, sobre todo a él, pues, porque va a cirugía y vamos a ver si pasa, Dios quiera que pase en esta, porque la he estado esperando desde el año pasado y pues agradecida que viene esta jornada de afuera porque me explican que la de él es muy delicada porque tiene una pístula bastante profunda. Entonces, mil gracias, le daría a Diosito primeramente si puede entrar a la cirugía y agradeciéndole que nos ayuden y nos apoyan a todos los papás que estamos acá reunidos. Los especialistas también compartirán con sus homólogos nicaragüenses nuevas técnicas de cirugía plástica reconstructiva. Ese es el objetivo y la meta principal o la misión principal de esta misión, no solamente es realizar la cirugía, sino también que continuamente educar siempre, es una visita de educación y que vienen ellos con un equipo compuesto por anestesiólogos, pediatras, él que es el cirujano plástico también y que esperan también de esta forma seguir trabajando, seguir haciendo las cirugías, pero siempre con el componente de educación como principal componente. Así es que quien sale ganando acá no solamente es el equipo médico nuestro porque tomará toda la experiencia y los conocimientos del grupo que nos visita, sino finalmente nuestros pacientes porque hay pacientes con tremenda secuela que no es cualquiera quien las puede operar aquí en el país y por eso el doctor está acá con nosotros para darnos ese apoyo y nosotros en el futuro poder resolver este tipo de problemas. En 25 años, Aproken ha realizado 195 jornadas médicas gratuitas que han beneficiado a niños y niñas con quemaduras, malformaciones congénitas, labio leporino y paladar hendido. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.